¡Vamos a pisar con sentimiento y amor! ¡Con Cajamarca! ¡A ver, mar de mi pared! ¡El calor, el calor! Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Este amor llena de espera y el calor es para olvidar Este amor llena de espera y el calor es para olvidar Mi cariño es un castigo, tus promesas se acabó Mi cariño es un castigo, tus promesas se acabó A bailar con lindas copinas y gustavos Con el conjunto, la gran mar de Cajamarca ¡El saludo con los cuadrinos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! Sigue, sigue tu camino y otro amor encontrarás Sigue, sigue tu camino y otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Este amor llena de espera y el calor es para olvidar Este amor llena de espera y el calor es para olvidar Mi cariño es un castigo, tus promesas se acabó Mi cariño es un castigo, tus promesas se acabó Y nos vamos al norte con el fraco de verano ¡Gracias! ¡Gracias!